El Instituto Superior San José y 27 Dependiente del Arzobispado de Corrientes ponen conocimiento de los interesados la realización de la mateada psicosocial el sábado 10 de noviembre a las 9 horas. La modalidad de este año incluye la proyección de la película El Francesito de Miguel Johan, tras lo cual se abrirá un espacio de reflexión sobre el film, su protagonista y las nuevas subjetividades en nuestro tiempo. En paralelo se desarrollará un taller informativo sobre la psicología social en el Instituto San José, programas de estudio, objetivos, campo laboral, entre otros aspectos de la carrera. Para ambas actividades no se necesita inscripción previa, siendo el valor de la entrada un alimento no perecedero que será destinado a los merenderos Rincón de Sueños y Emanuel de los barrios La Chola y Progreso respectivamente. El sábado 10 de noviembre a las 9 horas, el Instituto Superior San José espera a profesionales, estudiantes, docentes, egresados e interesados en estudiar la carrera y público en general a su tradicional mateada psicosocial.